¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y para este video les traigo algo un poco diferente. No tanto yéndome hacia los apuntes, sino ahora más a lo artístico. Como ya vieron en el título, ya sabrán de qué estoy hablando. Lo que voy a estar haciendo es pintar ropa con pintura acrílica. Esta idea surgió por todos los videos que hay en TikTok y todas las imágenes que hay en Pinterest. Y bueno, ya tenía ganas de hacer este video desde hace un buen. Así que espero que les guste y si quieren ver más de este tipo de contenido, díganmelo aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, comencemos ya con el video. Bueno, lo primero voy a tener que ser quitar todo esto de aquí porque aquí voy a tener que pintar, no tengo otro espacio. En toda esta parte voy a poner las pinturas. Lo que voy a estar usando son codetes, dos frascos en los que voy a poner agua y pues pinturas acrílicas. Yo sé que debería estar usando pintura para tela o para el material en el que voy a pintar. Pero ahorita como estamos en casa y no podemos salir, pues no tengo como para dónde ir a comprar pintura para tela. Siento que con los acrílicos lo puedo hacer funcionar. Aparte tengo muchos que he ido acumulando a lo largo de los años y pues los voy a estar usando para esto. También hay que tener en cuenta que la ropa que voy a pintar, bueno, exceptuando una, no es como que algo que use mucho. Básicamente lo que estoy haciendo es renovarla un poco para ver si puedo, no sé, darle algún uso o usarla algunas veces así como para cambiarle, más que nada. Todo dependiendo de cómo quede, ¿verdad? Porque pues hay que... es la primera vez que voy a pintar algo así. Una vez que ya tengo las pinturas, pues acomodo como que el área de trabajo, ¿verdad? Los godetes, los pinceles y las pinturas. Las prendas que voy a estar pintando son dos pantalones y dos chamarras. Primero voy a comenzar con el pantalón de mezclilla. Lo que le estoy poniendo adentro es un papel cascarón, un octavo para que... Más que nada para que esté planito y pueda pintar bien y que no se vaya a pasar ni nada a la otra parte del pantalón. Para hacer el boceto de todo, en todas las prendas lo que voy a estar usando es un marcador blanco de cera, que es como un lápiz nada más de cera, una crayola, por así decirlo. Siento que es el material en el que puedo pintar con todo y se puede quitar después, aunque bueno, cuesta un poco de trabajo, pero como es blanco puedo verlo muchísimo mejor en la tela. Pueden ver que yo empecé a pintar tranquilamente ahí ya las onditas de colores, pero luego me di cuenta de que no iba a funcionar si no tenía una base blanca. No sé cómo es posible que se me haya olvidado ponerle la base de pintura blanca a todo el bolsillo, pero si van a pintar sobre tela o algo así y quieren usar colores así vivos, siempre pongan una base blanca para que se vea muchísimo mejor y resalte. Aparte que hace más fácil a la hora de pintar porque como que la textura del pantalón era muy difícil pintarla y que se pintara parejito. Tenía que usar cantidades excesivas de pintura y luego quedaba ahí toda la gota de pintura. Así que sí, mejor primero echen la capa de pintura blanca y sobre eso incluso es mucho más fácil pintar. Yo me inspiré en una imagen en la que tiene como gotitas de colores. Era muy muy poca la cantidad de pintura que tenía en la que yo me inspiré, pero cuando lo estaba pintando dije, no quiero que se note más. O sea, si ya lo estoy pintando lo voy a pintar como que bien. No sé, quería darle un cambio un poco más allá y no me limité. Ahora sí que podría decir que le puse muchísimo color y la verdad es que estoy encantada con el resultado. Algo así es como quedó. No me van a decir que no se ve súper bonito con los arcoiris y ahí como la mancha escurriendo. Sí soy fan, me encantó como quedó la verdad. Ahora vamos con la prenda número 2. Voy a estar pintando la chamarra de mezclilla que es de alguien muy especial. Esta sí es la que les digo que es la excepción, no es una prenda que ya no use ni nada. De nuevo hice el boceto con el lápiz de cera blanco. El diseño yo lo hice en base a otras imágenes, me inspiré de otras imágenes y lo dibujé en el iPad, lo imprimí. Pero pues al final no sirvió de nada como que imprimirlo, técnicamente lo terminé copiando yo del celular, del diseño. De nuevo le di la capa blanca, aunque bueno, en este de por sí va blanco. Pero como les digo, es muchísimo mejor. Después lo que hice fue trazar todas las partes de la máscara con papel carbón, para no equivocarme y que me quedaran simétricas. Y ya lo que quedara manchado como del papel carbón y todo lo que se ve ahí, ya se lo puedo quitar después con pintura blanca. Todos estos procesos los estuve grabando para TikTok, así que vayan a seguirme a mi cuenta. Les dejo un link aquí abajo en la descripción. Estaré activa por ahí subiendo dibujitos y cosas así. Algo también muy importante que deben saber si quieren pintar en tela, es que deben usar pintura para tela. Especialmente para que cuando los laven no se vayan a caer los diseños, ¿verdad? Yo no sé cómo le voy a hacer para lavar todas estas cosas que tengo aquí, porque a pesar de que es la primera vez que pinto algo, sí me gustó cómo quedó. Y pues sí, los quiero usar por lo menos algunas veces. Así que sí, yo les recomiendo que usen pintura para tela. Y si alguien sabe algún tip o algún truco que pueda usar para que esto dure más, así nada más con los acrílicos, díganmelo aquí abajo, por favor. Algo así es cómo quedó, la verdad estoy bien enamorada de esta chamarra. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Vamos con la prenda número 3. Esta idea se fue un tanto loca porque no sabía si la pintura acrílica iba a agarrar en el material de la chamarra. Obviamente no es piel real ni nada, pero ni siquiera sé qué material es. Entonces cuando empecé a pintar con la pintura como que sentía que se iba a humedecer mucho, se iba a aguardar. No sé qué iba a pasar y pues sí me dio miedito porque en este caso ni siquiera aplica la pintura para tela, porque no es tela como tal. Tendría que usar como pintura para pieles o algo así, pero obviamente si no tengo la pintura para tela, menos para piel. De todos modos, después de unas varias capas, sí pigmentó bien el blanco. También fue un relajo, tuve que calcar la lunita porque como el marcador de cera no pintaba tanto, ahí sí lo tuve que hacer todo a pulso, a pesar de que intenté calcarlo para que me saliera un poco mejor. Pero de todos modos me gustó bastante el resultado. Intenté delinear y hacer las cosas súper delgaditas con un pincel normalito, pero era mucho. De verdad, fue mucha la concentración que me llevó este dibujo. Yo creo que sí me eché unas dos horas más o menos porque el delineado era así como súper, súper preciso y todos los detallitos que tenía. Por cierto, el diseño lo saqué de Pinterest. Si alguien sabe como que el autor tal cual del diseño que me lo diga en los comentarios, por favor. Porque este diseño no es para nada mío, solo que fue como justamente lo que estaba buscando para ponerle a esta chamarra y que se viera muy, muy bien porque siento que el blanco, como tiene tanto blanco, luce muchísimo. Cuando ya iba tomando forma me di cuenta realmente que me estaba encantando cómo iba quedando y sí sufrí un poco porque pues esa chamarra ya está muy desgastada del cuello, por eso es que ya no la uso y por eso es que la usé para probar a ver cómo me quedaba pintar encima de ella. Pero bueno, pues será para algunas fotos o para alguna ocasión especial en la que sepa que la puedo cuidar más. Algo así es como quedó y estoy muy, muy sorprendida de que sí haya quedado la pintura. Al final del video díganme aquí abajo en los comentarios cuál fue su prenda favorita y cuál pintarían ustedes. Para la última prenda que viene siendo el pantalón de mezclilla negro, no pude grabar todo el proceso aparte de que es muy pequeño el dibujo, pero se me acabó la pila de la cámara y estoy grabando con el celular. Básicamente nada más delineé la serpiente, me puse a reflexionar y dije, ¿de verdad me voy a poner a hacer todas las escamas de la serpiente ahorita con un pincel? Y fue como, no, intenté con los plumones de pintura acrílica que tengo, pero la punta no es tan delgada como para hacer las escamas. De por sí la serpiente es pequeña porque nada más va en una pierna. Así que nada más dejé el delineado, le quise dar forma, le di algunos detalles y así la dejé, ya no le hice nada más. Siento que quedó muy sencilla, pero después en un futuro le puedo seguir añadiendo cosas al pantalón, igual en blanco, ya todo eso se los mostraré en mi Instagram personal, así que vayan a seguirme. Yo siempre veo de este tipo de pantalones y todo en Pinterest, así que me encantó por fin tener uno y que yo pinté. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Creo que los resultados no estuvieron nada mal. Para ser la primera vez creo que estuvo muy muy bien. No olviden darle un like al video, también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí en la pantalla. Yo los veo en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!